Si nos remontamos al devenir histórico del pueblo chino, podemos descubrir que durante muchos años, mucho antes de la apertura a occidente de su país, los métodos que utilizan para manejar el dinero fueron consecuencias de vivir permanentemente en crisis. Con mucha escasez y escasos recursos económicos, siempre tenían un futuro incierto y por tanto intentaban ahorrar lo que podían y gastar lo menos posible. Es por esto que sin importar el país donde se instale la persona, por su cultura desarrollan hábitos para gastar muy poco. Prefieren gastar solo en lo esencial para vivir y debido a esto pueden ahorrar grandes sumas de dinero, lo que les permite alcanzar objetivos a largo plazo. La comunidad china en tu país solo se relaciona con los habitantes de tu población a través de sus negocios. Ellos se mantienen apartados, solo se relacionan entre ellos de forma silenciosa y muy productiva. Habréis notado que los ciudadanos chinos mantienen un estilo de vida diferente y esto hace que manejen el dinero de forma diferente. En este vídeo te mostraremos 6 secretos, 6 principios financieros que usan los chinos para ahorrar dinero de forma metódica y muy efectiva. 1. Trabajan mucho, gastan poco y ahorran gran parte de sus ingresos. Y habla del ahorro de la comunidad china a cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y es que logran muchas veces ahorrar hasta un 50% de sus ingresos, cuando el promedio de las personas de nuestros países ahorra un porcentaje muy inferior a esto. Por ejemplo, en América y en Europa, las personas ahorran aproximadamente un 3% de sus ingresos. Lo podemos comprobar. Podemos encontrar las tiendas de los chinos abiertas al mediodía, en fines de semana, en 10 festivos, en Navidad, en Semana Santa. Su concepto del descanso es muy diferente. Puede que en los primeros años, desde que abren sus negocios, trabajan muchísimo y tienen prisa por liquidar lo que prestaron sus parientes para establecerse en nuestros países. Además, en estos negocios se involucra toda la familia. Cuando crecen los hijos, estos ayudan colocando el género en las estanterías o vigilando las zonas más escondidas del local. Igualmente, contratan a otros miembros de su familia e invitan a venir a más parientes de China para completar sus plantillas. 2. Compran al contado. El concepto es muy simple. Si no lo puedes pagar al contado, no te lo puedes permitir. Esto lo aplican, por ejemplo, a la compra de un auto. No utilizan préstamos. 3. Compran al contado. Y haciendo esto, ahorran una buena parte del dinero en intereses bancarios y en gastos legales relacionados con el préstamo. Esto les da más oportunidades de obtener un descuento por pronto pago y que les incluyan en el precio, el seguro y una bonificación de un periodo de mantenimiento. De esta forma, vemos que el dinero en efectivo o líquido es una herramienta de negociación. Además de esto, se pueden negociar los servicios post-venta, como extensión de garantías y otros extras. 3. No pagan intereses. El estar en deuda con los bancos puede ser, en gran medida, causa de los dolores de cabeza de la sociedad en que vivimos. Deudas con tarjetas de crédito, préstamos personales estudiantiles, entre otros. Cada dólar que pedimos prestado nos lo cobrará de vuelta, más los intereses por un préstamo por deber dinero es algo a lo que los chinos son prácticamente alérgicos. Es decir, no pueden concebir pagar intereses por dinero. Escucho una frase que dice, pagar intereses como quemar el dinero. Es un poco drástica la comparación, aunque tiene parte de verdad. Por una parte los préstamos mueven la economía, por la otra al no querer esperar a tener dinero suficiente, se realiza una compra con préstamo y se termina pagando más por el producto que queremos. Como el ejemplo del auto, un 30% más. Los chinos, al ser personas muy disciplinadas con los temas relacionados con el dinero, pueden manejar sus compras hechas con tarjetas de crédito, pero al final de mes pagan sus compras en su totalidad y no pagan intereses por tener deudas o créditos a más plazo. Los europeos y americanos digamos que algunos deciden comprar en enero un gran frigorífico de 1.000 dólares con su tarjeta de crédito, por la comodidad que brinda la tarjeta. Pero ¿qué pasa si no paga la totalidad cuando vence la deuda? Por una deuda de 1.000 dólares, digamos que el pago mínimo son 20 dólares y la persona solo paga el mínimo. Es decir, va a estar pagando el frigorífico por muchos años. Además, gran parte del dinero que sale de su cuenta son intereses a un tipo de más del 20%. Por ese proceso de pagar la cantidad mínima, al final termina pagando durante 6 o 7 años aproximadamente el precio de 4 frigoríficos. Los ciudadanos chinos, sin embargo, estos 1.000 dólares los pagarán su totalidad antes de la fecha del límite de pago. Y no solo se ahorra el interés bancario, sino que se aprovechan de los beneficios del banco para ganar puntos, millas o cashback. Es tan simple como lo que compras con tarjeta lo pagas tras negociar el precio. 4. Una de las características en las que sobresalen de los chinos es su capacidad para la negociación con un objeto de ahorrar dinero. Tienen una habilidad casi dinarta para regatear los precios. Muchas personas no son capaces de pedir un descuento. Sin embargo, ellos saben que existe un precio de lista o de etiqueta. Y un segundo precio más bajo que el primero. Precisamente para personas que buscan ofertas o descuentos. Así sea el mínimo. Piensan que lo peor que puede pasar es que le digan que no. Y es que no importa si hablamos de comprar una vivienda o un auto de segunda mano. El arte del regateo es una habilidad que se puede aprender. Y así consiguen ahorrar muchísimo dinero en toda una vida. Por ejemplo, al comprar un auto de segunda mano con un precio del vehículo de 6.000 dólares, el vendedor sabe que difícilmente lo va a vender a ese precio. A menos que sea una ganga legítima o al menos que sea un precio negociable. Este incrementa significativamente las probabilidades de optimizar la compra. Cuando el comprador ve el auto en un anuncio y decide investigar si el precio es correcto, el quimiotometraje, cuántos años tiene. También busca otras ofertas similares para el mismo auto. Antes de decidirse, lleva a su mecánico para que lo revise. Luego del informe, el comprador tiene toda la información necesaria para evaluar la compra y cuál es el precio máximo que puede ofrecer. 5. Compran solo lo necesario. Los chinos conocen perfectamente la diferencia entre un deseo y una necesidad. Y el costo en dólares. Para cubrir esas necesidades lo mantienen bien calculados. Compran marcas privadas o de marcas blancas. Estos son productos genéricos que crean los supermercados para dar una opción más económica a sus clientes. Puede ser productos como el aceite, el arroz, cereales, productos de limpieza, detergentes, entre otros. Pero cuando se sobrepasa el límite de necesidad y se vuelve un lujo desequilibrado, se puede gastar mucho dinero en vez de invertirlo en cosas necesarias. Lo mismo pasa con los móviles o celulares. Cambiar de móvil con frecuencia es un gasto. A menos que sea utilizado como herramienta de trabajo. Por ejemplo, un móvil puede ser fácilmente el 25%. Por ejemplo, un móvil puede perder fácilmente el 25% de su valor en un año, inclusive en menos tiempo. Y esto dependerá del mercado. Y no solo se devalúan por el uso que se les da, sino por el lanzamiento de todos los celulares con mejores prestaciones y nuevas tecnologías. Los chinos prefieren ahorrar en ese tipo de lujos y comprar lo adecuado a sus necesidades. Y esto les permite ahorrar grandes sumas de dinero. 6. Son muy emprendedores y con gran visión de negocio. Cuando comprueban que su negocio inicial, ya sea un comercio o ya sea un restaurante, y ya cuentan con una numerosa clientela fija, los empresarios chinos que han acumulado grandes ahorros ya están pensando a lo grande y en pasar a otro nivel. Alquilan su tienda o su restaurante a otro compatriota para que las gestionen. Pasan a obtener ingresos por el arrendamiento y una parte de las ganancias del arrendatario. Y se convierten en mayoristas e importadores, un nivel de ganancias mucho mayor. Y en vez de una tienda o un restaurante, pasan a gestionar una serie de naves industriales con material chino que les llega en contenedores. Y que los comerciantes de la región visitan para proveer sus tiendas de nuevo material, comprado al por mayor. Ya en esta fase, este empresario maneja mucho más dinero y en consecuencia pasa a ahorrar mucho más cada mes con objeto de seguir reinvirtiéndolo y así aumenta el nivel de vida de su familia. Finalmente, cuando un empresario chino alcanza un nivel de vida elevado, empieza a permitirse algún capricho. Les encantan los coches de lujo, que para ellos supone un símbolo de éxito entre sus compatriotas. Investigando en los concesionarios de vehículos, nos comentan que compran excelentes coches seminuevos, con pocos kilómetros, al contado y siempre que hayan obtenido una rebaja significativa, seguro y mantenimiento gratis por un año al menos. Siempre van a los concesionarios con un listado de ofertas muy buenas que les ofrecen en otros negocios similares y buscando siempre el mejor precio por el vehículo elegido. Con esta fórmula y aunque les sobre el dinero, los empresarios chinos evitan la enorme depreciación que padecen los vehículos totalmente nuevos. Repasamos en un momento los seis puntos anteriores. 1. Trabajan mucho, gastan poco y ahorran hasta el 50% de sus ingresos. 2. Compran al contado. Si no lo puedes comprar al contado, no te lo puedes permitir. 3. Se ahorran los intereses al no pedir créditos. 4. Son hábiles, negociadores y regatean hasta conseguir buenos descuentos. 5. Compran solo lo necesario y no caen en el consumismo occidental ni en los caprichos innecesarios. 6. Son muy emprendedores y con gran visión de negocio. Como conclusión a este vídeo, debemos considerar que tenemos mucho que aprender de los seis puntos descritos. Los ciudadanos chinos progresan mucho más rápido que nosotros y nuestra economía podría mejorar mucho si ponemos en práctica alguna de las enseñanzas de estos empresarios tan reservados y trabajadores. Y como siempre decimos, comenta, comparte y actúa. Comenta para que podamos mejorar nuestro contenido si nos aportas tus ideas. Comparte este vídeo en tus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y actúa. Una vez que conoces las ideas que hemos explicado, te invitamos a que las pongas en práctica para mejorar tu economía a largo plazo. Si te gusta nuestra temática, no estaría mal que nos des un like y que consideres suscribirte al canal. Para nosotros ha sido un privilegio contarte con tu atención. Recibe un cordial saludo del equipo de Cultura Financiera.